Bienvenidos a Mujeres del 2000. Qué bueno que hoy viernes ha decidido acompañarnos en este momento. Y en estos 60 minutos, que sé que lo va a pasar muy bien. Hay buenos consejos, excelentes ideas en manualidades de artesanías que ustedes van a disfrutar. Les cuento. Vamos a hacer los atrapados que vienen en la revista edición número 8 de Mujeres del 2000. Por cierto, me los puse. No me va muy bien con la ropa, pero sí para que ustedes vean y por qué se les denomina atrapados. Ven ese movimiento y la cabecita que tiene de frente. Entonces, eso nos da esa sensación de que están como atravesando la oreja. Bueno, ella ya está, patas arriba, el pobre pingüino. Vamos a enderezarlo. ¿Lo ven ustedes ahí? Bueno, pues así es, esta técnica la vamos a aprender. Y también para complacer a una amiga televidente que nos solicitó un proyecto similar a esto con la misma técnica, pero simplemente era un gatito. Así que entonces, para que ustedes puedan hacer este trabajo más adelante, más adelante quédese con nosotros, no se pierda ni un minuto de nuestro programa. Ahora, quiero regalarles una frase que dice así, son pocas palabras. El dolor de hoy, mañana será tu fuerza. El dolor de hoy, mañana será tu fuerza. Si analizamos esta frase, en nuestra vida vamos a tener muchas situaciones y circunstancias de dolor. Claro que sí. ¿Cómo resolverlas? ¿Cómo pasar a través de ellas? ¿Cómo lograr que a pesar de esa circunstancia podamos sonreír, podamos tener esperanza, podamos salir adelante? Eso es lo que nos va a dar esa fuerza en un futuro. Ya tenemos la experiencia, ya lo hemos vivido. Y quizá nuestro testimonio también ayude a otra persona. Así que entonces, como siempre, lo negativo siempre deja algo positivo a los hijos de Dios. Así que les dejo esta reflexión para el día de hoy. Y nos vamos de inmediato a nuestro primer segmento. Bienvenidos y bienvenidas a este su programa Mujeres del 2000. Qué placer que nos puedan acompañar. Vamos a empezar a hacer nuevos muñequitos navideños. Hoy vamos a iniciar con lo que va a ser la galletita de jengibre, que ahí la pueden observar ya en la pantalla. Vamos a irles mostrando paso a paso cómo vamos a elaborar la parte de la carita y lo que es en sí el cuerpo. Les quiero indicar que los patrones de las galletitas de jengibre, la próxima semana, si Dios le permite, va a estar ya a la venta en la sede de Mujeres del 2000. Por acá yo les traje los patrones para que vean que vienen bien especificados. Digamos, esta es la parte de la carita de la cual vamos a cortar dos en fieltro. Pueden usar fieltro o pueden usar tela de cobija. Cualquiera de las dos les va a servir. Y por acá ya vienen las otras piecitas que nos forman el cuerpo, como el sentadero, lo que son las manitas, lo que son los piecitos, la plantilla del pie, el cuerpito y lo que va a ser también la blusita del muñequito y la blusita de la muñequita. O sea, en el mismo patroncito ustedes van a sacar los dos, van a sacar el muñequito y la muñequita. Por acá vamos a poner esto y les voy a explicar cómo vamos a elaborar la cabecita. Vean acá, ya la cabecita, son dos círculos, ya los cosí. Entonces nada más lo que hago es dejarle una abertura y vamos a ponerle relleno. El relleno siempre traten de abrirlo un poquito y lo van introduciendo de esta manera. Bien acá sobre a un costado para que les formen lo que van a ser los cachetitos de la muñequita. Vamos a poner otro poquito hacia el otro extremo para que les vaya formando lo que es la cabecita. Pueden conseguir de este relleno o pueden conseguir guata, cualquiera de los dos rellenos les va a quedar muy bien. Eso sí, no les metan del relleno de espuma porque no les va a quedar el acabado tan finito como queremos que nos vaya a quedar la carita de la muñequita. Vamos a meterlo bien para que ustedes vean que nosotros bajamos los deditos hacia estos extremos para que formemos lo que son los cachetitos de la galletita. Así lo vamos a rellenar hasta llegarlo hacia arriba. Una vez que yo tengo ya bien rellena la carita, vamos a venir con una agujita común y corriente y voy a cerrar. También me han preguntado que si la puntadita la pueden hacer por fuera. Perfecto, si a ustedes les gusta la puntadita por fuera, los muñequitos de fieltro, no importa, lo pueden hacer por fuera. Ahí es gusto de cada persona como lo quieran elaborar. Una vez que yo lo tengo así, bien apretadito, quiero que lo observen acá, que les quede bien llenito. Entonces nada más vengo a doblar un poquito el círculo de ambos lados y voy a venir con la aguja de mano y me lo voy a traer de esta forma. Vamos a empezar acá y voy a pasar unas puntaditas para que se me vaya ya recogiendo la parte de la cabecita de la muñeca. Esta es la parte principal en lo que van a hacer los muñequitos. Una vez que nosotros ya tenemos bien pasadita la puntada, ya vamos a tener elaborado lo que va a ser la cabecita. Le puse unos ojitos que son botoncitos redondos que ustedes los consiguen en el comercio. Y la naricita también es un bomboncito en rojo que lo pueden elaborar en fieltro también o lo compran ya una vez así en el comercio. Vamos a necesitar para elaborar los dos muñequitos medio metro de fieltro. Con el medio metro de fieltro ya vamos nosotros a elaborar los dos muñequitos. Y lo que es la telita estampada pueden comprar también medio metro porque va a ser estampadita y lisa. Y en cuanto al caballito, el caballito van a ser tres metros para que me les alcance para los dos muñequitos. Una vez que yo ya tengo cerrado esto por acá, vamos a dejar la cabecita acá y les voy a explicar lo que va a ser el cuerpo. El cuerpito en el patrón, ustedes vieron que son dos piezas. Estas dos piezas es las que vamos a elaborar de esta forma. Cosiendo solo los costados y dejando abierta la parte de arriba y la parte de abajo. En la parte que dice el patrón del sentadero, el sentadero me va a dar de esquina a esquina. Entonces voy a tener ya elaborada lo que es la piernita. Quiero que la vean acá. La piernita va a venir a ser como el mismo zapatito a la muñequita. Entonces vamos a coserlo de arriba hacia abajo y en la parte de atrás totalmente igual. Y aquí montamos lo que es la plantilla. Ahí mis compañeros les están enfocando lo que son los piecitos. Entonces una vez que yo ya tengo esto elaborado, también quiero indicarles que el relleno en las piernas no lo rellenen hasta arriba. Simplemente vamos a meterle el rellenito nada más como a la mitad del zapatito para que me dé forma. Porque yo necesito que el muñequito me quede con un poquito de flexibilidad, que no quede tan ergido, no quede así tan durito. Entonces con la punta de la tijera yo voy a meterlo acá y voy a ir acomodando un poquito el relleno. Vamos a introducir otro poquito acá para que les quede bien clara la idea de cómo vamos a colocarle el relleno. De la misma manera que yo estoy metiendo el relleno en lo que son las piernas, de esta misma forma ustedes van a introducir el relleno en lo que son las manitas. Ahora vamos a darle la indicación de cómo colocamos estos pies. Vamos a venir y voy a ponerlo de esta forma. Me vengo con el sentadero, vea que coloco las tres piezas, la pieza que viene del sentadero, el piecito que siempre me les queda el talón hacia arriba y vamos a colocarlo acá con un alfiler para que me les dé la idea de cómo les queda. Así vamos a colocar las dos piecitas de esta forma. Ya me quedaría de esta manera cuando ya tengo los dos piecitos colocados. Y atrás vamos a voltear, cuando ya tengo los dos piecitos colocados, lo volteo y voy a coser esta parte de atrás. Le paso una costura recta para que me quede mejor terminado. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido una idea más exclusiva del programa Mujeres de 2000. Espero que nos acompañen la próxima semana para seguir con nuestras galletitas de jengibre. Muchas gracias y bendiciones en todos sus hogares. Saludos familia, muy muy buenas. Gracias por estar en sintonía de nosotros e iniciamos una de las secciones favoritas de este programa de Mujeres del 2000. Venimos a hablar de la importancia del colágeno y para eso tenemos un invitado especial, Pedro Aníbal Díaz Santos. Bienvenido, Pedro. ¿Qué tal? Efectivamente, saludos para ti, Eduardo, y para todo ese público muy hermoso. Muchas bendiciones del cielo, como siempre, encantadísimo de estar acá compartiendo con todos ustedes. Pedro Aníbal, cuéntanos un poco, nútrenos de esa información. ¿Qué es el colágeno y cuál es su función principal? Mira, esa pregunta es excelente. El colágeno, para que ustedes sepan, es una de las proteínas que el cuerpo produce y que son de las principales. Básicamente, en todas partes del cuerpo se encuentra esta molécula proteica, el colágeno. Y la función del colágeno en el cuerpo humano es la de ayudar a la reconstrucción de las articulaciones, de los ligamentos, del tejido dañado, ayudando a su vez a revertir un proceso de envejecimiento u oxidación que se da de manera natural. Aquí lo cierto es, Eduardo, que esa producción de crear colágeno, el cuerpo comienza, ¿verdad?, a perderla a una edad muy joven, muy temprana. Una edad pudiera estar rondando entre los 23, 26 años, básicamente. A los 26 años ya dejamos de producir la misma cantidad de colágeno. ¿Qué pasa en ese momento, Pedro? Mira, cuando el cuerpo comienza a perder el colágeno y a dejarlo de producir, esto podría manifestarse en múltiples condiciones adversas a su salud. Por ejemplo, usted podría notarlo en la pérdida de cabello. Estudios científicos así lo confirman, así lo demuestran. Incluso lo podría notar en la piel, piel deshidratada, líneas de expresión en el rostro, incluso esas arrugas no deseadas, ¿verdad?, esas patitas de gallina, como muchas veces le decimos. Esto pudiera ser la falta de colágeno. Incluso uñas débiles que se quiebran fácilmente, hongos en las distintas partes del cuerpo. Y esto es solamente por la parte de afuera, Eduardo. Con razón, es que el colágeno le llaman la fuente de la eterna juventud. Totalmente. Pero internamente, Pedro Aníbal, ¿qué pasa sin falta de colágeno? Mira, internamente el ser humano lo podría manifestar en múltiples condiciones. Posiblemente pudiera ser artritis, osteoartritis, reumatismo, algún tipo de inflamación, dolores articulares, ¿verdad? Ese dolor persistente en las rodillas, esos meniscos rotos constantemente. Usted practica algún deporte, se lesiona constantemente. Esto pudiera ser la falta de colágeno. Por eso hay que nutrir esas articulaciones. Ante esta realidad, Eduardo, ahí lo ven en pantalla. Nosotros estamos haciendo una campaña mediática muy agresiva, dando a conocer Hidrocolagina 21. Ahí lo ven en pantalla. Un colágeno en polvo con delicioso sabor a ricas frutas tropicales. En una fórmula muy concentrada de 4.000 miligramos, donde están incluidos en ese frasco que ustedes ven en pantalla, los 21 tipos de colágeno que el cuerpo produce, básicamente. Es ahí por donde viene el nombre, entonces, Hidrocolagina 21. Correcto, correcto. De ahí viene el nombre. Hay muchísimos testimonios. Aquí en Costa Rica hay personas que han superado múltiples condiciones y quisiéramos compartirlos con ustedes en casa. Así que adelante. Primero porque me lo habían recomendado, pero eso es lo típico que nos pasa a todas las mujeres, que se te empieza a caer el pelo, que ves la piel reseca, entonces tomé la decisión de hacer la prueba. ¿Cómo te ha ido con ese suplemento? Súper bien, he visto cambios, ya no se me cae tanto el pelo, la piel un poco más brillante y el pelo también. Entonces son cosas que hay y obviamente a cualquier mujer nos interesa. Hidrocolagina 21 sí funciona y yo lo recomiendo por completo. Tengo mi propio restaurante, soy chef y tengo mucha presión desde la hora que abrimos hasta la hora que cerramos. Tengo mucha gente, muchos platillos, en fin, mucha presión, entonces necesitaba algo que me ayudara porque me sentía cansado, exhausto, no podía más. Y me he sentido una persona totalmente diferente, tengo más energías, tengo ganas de, o que sea, que no anochezca. Ni cerrar el restaurante. Claro que sí, sí, sí. ¿Hidrocolagina 21 funciona? Uh, demasiado, lo recomiendo, mil por mil, porque 100% no se puede, mil por mil, un producto excelente. Bueno, Pedro, es impresionante los testimonios de las personas que ya están tomando este suplemento. Aquí la pregunta es, Pedro, ¿cómo hacemos para conseguir ese suplemento? Nosotros lo tenemos acá, yo creo que la mejor promoción es la que se dice de boca en boca, como cuando uno va a un buen restaurante, la comida es exquisita, el trato es excelente, uno sale de ese restaurante y lo recomienda a un ser querido, una buena película, ¿verdad? Así queremos hacer con hidrocolagina 21. Una vez usted lo pruebe, yo le garantizo a ustedes que lo van a recomendar a ese ser querido. Así que para aquellas personas que se quieran sentir hermosas, quieran devolverle la vida a su vida, este es el momento y para eso yo voy a favorecer a un equipo bien importante de 15 televidentes. Mucha atención, 15 personas que marquen ahora mismo al número que aparece en pantalla, Eduardo. 40-01-87-71, aquí lo tienen en pantalla, 40-01-87-71, ya me gane, tienen grandes premios para todos nuestros televidentes. 10, 15, 15, Pedro, 15 primeras llamadas al 40-01-877-1, ¿qué va a pasar, Pedro? Si marcan ahora mismo a ese número que aparece en pantalla, mucha atención, porque la gran familia de hidrocolagina 21 le va a hacer entrega de un certificado, no con el 30 ni el 40, sino con el 60% de descuento, la entrega a su casa es completamente gratis. Y le voy a regalar un segundo tratamiento para que lo pueda compartir con su familia. Y es en polvo, sabe riquísimo, lo va a mezclar en agua o jugo de su preferencia. El premio es 60% de descuento, su primera compra y adicional. Otro adicional completamente gratis, garantizado. Así que llame ahora mismo a ese número que aparece en pantalla, no se quede fuera y sobre todo le pedimos que marquen para orientarle. Déjenos saber cuál es su caso, cuál es su condición y si en efecto hidrocolagina 21 podría ayudarle a sobrellevar de verdad esas condiciones. Bueno, ya lo saben, 40-01-877-1, 60% de descuento, segundo tratamiento completamente gratis y el domicilio también está incluido. Pedro Aníbal, muchísimas gracias por toda esta información. Muchas bendiciones y para el público, muchas bendiciones también. Así que bueno, quédense con nosotros, acá disfrutando de su programa de Mujeres del 2000. Bueno, y continuamos acá en Mujeres del 2000. Si usted desea detalles de nuestro programa, de nuestros colaboradores, recuerde que está en nuestra página web, mujeresdel2000.tv. Y también, si no puede ver nuestros programas, ya sea a las 10 de la mañana o a las 2 de la tarde, lo puede hacer también en nuestro canal de YouTube a la hora que mejor le convenga y por supuesto el segmento que a usted más le gustó. Ya sabe, en el canal de YouTube a través de nuestra página web, mujeresdel2000.tv. Y ahorita nosotros nos vamos a continuar con el programa. Nos está esperando Sandrita, que nos hace un trabajo bellísimo, siempre sencillo, sencillo, que podemos utilizar ya sea para plantas, para simplemente decoración, para poner un regalo, en fin, tantas cosas. Ponganme la atención. Hola, amigas, qué bueno, un programa más de Mujeres del 2000 y nosotros trayéndole a ustedes diferentes técnicas. Hoy vamos a trabajar macetitas, vea qué lindas las que les he traído, para regalito en Navidad, si Dios lo permite. Yo traigo esta adelantada, nada más les voy a mostrar cómo fue que hicimos lo que es la carita. Vea, aquí nada más, tomamos una media luna y vamos a formar aquí lo que es la carita. Después, la parte de arriba del gorrito, yo les hice unos cuadritos con diferentes colores y cada cuadrito mide 3 centímetros, entonces para que lo tengan presente. Primero vamos a hacer la barba. ¿Cómo vamos a hacer la barba? Vamos a tomar un pincel de lengua de gato y yo le voy a poner un poquitito de pintura blanca y un poquitito de pintura gris. Entonces, le voy a dar vuelta aquí a la maceta y vamos a marcar lo que son las barbas. Y vamos a hacer, aquí lo voy a ir haciendo poquito a poquito para que ustedes lo puedan apreciar. Vea, vuelvo a tomar aquí blanco, tomamos otra vez gris y vamos a ir marcando todo lo que son las barbas. Aquí no le pinté la carita porque si nos pasamos no hay ningún problema y después lo vamos a ir rellenando. Ok, aquí lo presento otra vez y lo vamos a ir haciendo poquito a poquito para que ustedes puedan apreciar. Vamos a darle vuelta aquí a la maceta para que ustedes puedan ver, apreciar muy bien cómo hicimos la barba. Aquí vamos a marcarle para que marque bien los pedacitos de barba. Lo vamos a ir haciendo despacio porque necesitamos que seque la primera base de la barba para después hacerle la segunda. Ok, aquí vamos a terminar. Ok, tenemos la primera base. Ahora, volvemos a marcar con blanco y con gris y le vamos a hacer en las partes donde se van a unir estas barbas. Y lo vamos a hacer aquí, para adentro. Vea que lo vamos a ir marcando nada más para que se vean lo que son las barbas. Vea, aquí lo vamos a ir presentando. En una orillita va a quedar con gris, que esa es la sombra de la barba. Y lo vamos aquí. Ok, esta va a ser lo que es la barba del colacho. Y terminamos aquí y vamos a pintar lo que es la carita. Entonces, ¿la carita con qué lo vamos a hacer? Con color piel. Vamos a dejar el pincel aquí, tomamos otro pincel y vamos a marcar la carita. Entonces, aquí yo voy a más o menos calcular la media luna. Vea aquí. Y ahí nos toca ya lo que es trabajar lo que son los ojos y el bigote. Pero eso lo vamos a ir haciendo poquito a poquito. Entonces, aquí lo vamos a marcar. Vamos a dar vuelta a la maceta y va a llegar hasta aquí abajito. Debajo de lo que es el borde de la maceta vamos a llegar. Aquí todavía hay una parte que nos quedó lo que es la barbita. Entonces, eso lo hacemos ya de último. Vamos a pasarle aquí. Vea que el color piel hay que darle dos manitas para que nos cubra bien. Bien, entonces, vamos a marcar otra vez y pasamos el color piel. Aquí vea que es muy fácil este. Estas macetas sirven para regalitos ahora en Navidad, si Dios lo permite. O para la salida de vacaciones, los chiquitos, las cajitas. Entonces, nos ayudan bastante. Ok, vea, aquí ya lo vamos a marcar. Esta es la última mano que le voy a pasar. Y dejamos lo que es ya la carita. En la parte de donde yo terminé la barba, hay una parte que nos quedó. Entonces, igual con un pincel redondo más chiquitito, le vamos a marcar aquí. Para que no se nos vea que nos quedó sin pintura aquí. Entonces, vea que nada más lo marco. Con un poquitito, volvemos a tomar gris. Y después, marcamos por dentro. Nada más para tapar esas partes que no nos cubrieron a nosotros. Ok, listo. Ahora, vamos a hacerle una sombra con gris a lo que es la barba. El bigote lo vamos a hacer de último. La barba, vamos a hacerlo con gris. La parte de abajo, donde terminamos la carita. Y lo vamos a marcar aquí así. Vean que nada más le voy a marcar esta parte. Ok, aquí. Y terminamos. Ahora, vamos a hacer lo que es la parte de la naricita. Con un rosadito más fuertecito, le vamos a hacer nada más como un tipo de círculo. En esta parte de aquí, más o menos calculando lo que es el bigote. Ok, entonces aquí, marcamos y le damos una mano. Y lo dejamos ahí, mientras que se va secando. Ahora, ¿cómo vamos a hacer los ojos? El bigote lo vamos a hacer de último. Aquí vamos a hacer los ojos. Y yo le voy a marcar aquí. Y le marco este otro aquí. Ok. Ahora, tomamos color blanco. Y le vamos a marcar la parte de un ojo. Igual, lo voy a ir haciendo por partes, nada más para que ustedes vayan viendo. Y vamos a dejar que seque, porque si no, se me involucran los otros colores. Vamos a dejarlo aquí así. Y vamos a hacer lo que es las cejas. Las cejas las podemos utilizar, sea en gris o en blanco. Entonces, yo lo voy a poner igual como lo hice con las barbas. Vamos a incluir los dos colores. Y nada más lo vamos a presentar aquí así. Mientras que se nos va secando lo que es el ojo. Ok. Ahora, voy a marcarles con un lápiz cómo vamos a hacer lo que es el bigote. Para que ustedes puedan apreciar, yo lo voy a marcar aquí como en forma de un colacho. De un, de un, de, como en forma de un colocho. Ok. Vean que aquí lo presenté. Y aquí yo lo vuelvo a bajar, lo cierro aquí. Vuelvo a hacerlo aquí así y lo cierro aquí. Vean que aquí queda lo que es el bigote. Yo con el pincel finito voy a marcar y lo vamos a cerrar aquí. Vean, aquí vamos, así es como vamos a hacer la barba. Vean que como estamos trabajando con blanco, hay que darle varias manitas. Yo aquí lo voy a ir haciendo y esperar que se seque y le vuelvo a dar otra manita. Y ahí lo vamos a terminar. Aquí terminamos aquí. Las líneas de la parte de arriba del sombrero, nada más lo vamos a utilizar con un celeste más oscuro para darle las sombras. Entonces, amigas, aquí yo me voy a quedar con mi trabajo y yo las dejo más con el programa de Mujeres del 2000. Bendiciones. Les recuerdo la edición número 8 de Mujeres del 2000 Revista. Si usted no la tiene, este es el momento en que usted la puede adquirir. Y solamente con una llamada al teléfono que aparece ahí al pie de la pantalla y que usted puede así consultar para cómo hacer que le llegue hasta la puerta de su casa. No tiene que moverse de su hogar para que la revista le llegue con todas las ideas, con todos los proyectos. Que por cierto, hoy trabajamos uno, iniciamos ese proyecto que es el de los aretes navideños atrapados en porcelana fría, lo vamos a estar realizando. Así que entonces no se lo pierda más adelante en el programa. Y por supuesto, si no tiene esta revista, lo puede adquirir a partir de este momento a este número de teléfono que aparece ahí en el pie de pantalla. Por ahora, continuamos con más del programa. ¿Qué tal amigos y amigas del Sol Naciente? Una vez más aquí, Erick Aguilar, decorador de acá de la tienda, con ustedes en Mujeres del 2000. Bienvenidos y bienvenidas. En esa entrega le vamos a enseñar a hacer una corona, una corona navideña con la técnica del ramillete, que es muy rápido y maltratamos mucho menos el material. Entonces, vamos a utilizar este tipo de follajes. Les voy a explicar el paso a paso de un ramillete. Y vamos a tener primero la corona en la cual vamos a trabajar. Esa corona es una imitación cipresillo, es muy bonita, quedan tupiditas. Podemos trabajar esta misma técnica en diferentes, en la de bejuquillo de uva, en la de bejuco corriente. Podemos trabajarla en las diferentes coronas que se nos presenten en el mercado. Acá tenemos tres o cuatro tipos diferentes y podemos trabajar muy bien ese ramillete. Entonces, una vez que tengamos listo el material, que sería como nuestro lienzo, donde vamos a trabajar, vamos a tomar una decisión de cómo queremos colocar esa corona. Entonces, a mí me parece muy bonito los ramilletes de medio lado. Entonces, vamos a hacer un ramillete de medio lado. Acá vamos a tomar diferentes accesorios. Como parte de nuestros productos que tenemos acá en el sol, tenemos estas estrellas. Tenemos este pic de pastora en este tono ivory. Hoy les voy a trabajar la tendencia verdor esperanza. Como lo pueden notar, trabajamos con diferentes verdes, siempre manteniendo un matiz. Podemos incorporarle como regla de esta tendencia el ivory o beige. Y algunas tonalidades en dorado, pintas que tiene únicamente como brillo. Este hermoso pic de bombillitos con resortes que nos va a venir a dar el movimiento y como accesorio. Esta parte de altura, que es una hermosa rama de espiga, esta nos va a venir también a dar un relleno y nos va a dar un poco de cuerpo al ramillete. Y por último, la hoja. La hoja nunca puede faltar dentro de los ramilletes. Entonces, escogimos esta hoja en verde manzana, que nos permite incorporarlo a este verde limón y al verde bosque que ya tiene la corona para que sea un bonito conjunto. Les recuerdo entonces, pueden visitarnos en nuestra página de Facebook, solnaciente.cr, solnaciente.cr, perdón. O puede también buscarnos en la página experiencias del solnaciente.com. Como parte de entrega, entonces, vamos a ir formando este ramillete y vamos a iniciar por la base. Para nosotros la base, en este caso, va a ser la de más altura. Esta espiga, vamos a tomarla y vamos a buscar la estructura de ella. Tenemos que conocer un poco el material. Vamos a abrirlo para que empecemos a apreciar y aprovechar el atributo de cada uno de nuestros elementos para el ramillete. En esta espiga, vamos a trabajar la hoja. Vamos a colocar los bombillos y empezamos a tomarlos para irle dando diferentes alturas. Acá tenemos que jugar mucho con los tallos, ¿verdad? Entonces, preferiblemente tratar de que no se nos salgan los tallos. Nada más, antes de hacer los cortes, ¿verdad? Siempre trabajar primero el material. Vamos a agregar nuestro hermoso pic de pastora y medimos las alturas. Una vez que lo tenemos amarrado, podemos trabajar el material. Vamos a agregarle las estrellas. Estas van a ir al fondo porque ellas únicamente son la estrella con el pincho. Entonces, estas las podemos manipular mucho mejor. Y como elemento dorado, habíamos dicho estas bellotas que las vamos a trabajar en diferentes posiciones. Con estas bellotas hay que tener cuidado porque el pic no es de alambre, es de madera. Entonces, podemos quebrarlas. Vamos a trabajarlas en ambos lados y luego las vamos a resaltar para que se puedan apreciar en todo. Aquí trabajamos tres. Y una vez que tenemos el ramillete formado, vamos a amarrarlo. Vamos a usar esta cinta waterproof, que es parte de nuestros productos que vendemos acá en la tienda. Esta cinta se puede trabajar en diferentes materiales, inclusive en el natural. Pero acá nuestra especialidad es la flor permanente. Así nos gusta llamarla a nosotros a la flor artificial. La ventaja de la flor artificial es que la podemos trabajar una y mil veces cuanto querramos. Igual de la manera en que cuidemos los materiales. En esta técnica vamos a dejar bien amarradito el ramillete. Y lo vamos a presentar en la corona para ver lo largo del tallo. Una vez que tenemos el largo, que vamos a decidir para amarrarlo, vamos a proceder a cortar. Para eso, con cualquier pinza, empezamos a eliminar excedentes detalles. Les recordamos que semana a semana acá en la tienda trabajamos talleres. Talleres de toda ocasión. Talleres también de Navidad este mes y el mes de noviembre. Nuestra especialidad va a ser los talleres en diseño navideño. Pueden venir acá a trabajar candelabros decorados, lazos navideños, cómo se hace un árbol, cómo decorar un portal, entre muchos otros. Para que puedan encontrar esa información, no se les olvide en Sol Naciente en Facebook, Sol Naciente CR, para que puedan encontrar nuestros horarios de talleres que van a ser viernes, sábados y domingos de 2 a 5 de la tarde. Les recuerdo que somos una tienda que nuestro principal producto es el de decoración y aquí se trabaja desde una pieza en adelante. No necesitan afiliación, por lo tanto, ustedes pueden venir acá y hacer una única compra de uno en adelante. Tenemos árboles como el que está a mi espalda, que mide 3 metros y tenemos árboles de 5, de 2 metros y medio, mini arbolitos de 90 centímetros. Tenemos para toda ocasión, para toda sala, para toda situación, para todo arreglo. Entonces acá vamos a continuar dándole un poquito de forma a ese ramillete, buscándole todos los atributos que tienen nuestros productos, que sean exaltados, que no queden perdidos por estar detrás uno del otro. Es una acomodadita. Y ahora lo vamos a incorporar en nuestra corona. Para ello, entonces, es muy importante buscarle un sitio. Dijimos que íbamos a trabajarla de medio lado, por lo que vamos a abrir un poco el cipresillo para que él pueda reposar ahí. Lo demás es movimiento. Acá lo ponemos, lo presentamos y con el mismo cipres lo amarramos para sujetarlo. Estamos amarrando, incorporamos el segundo ramillete, de la misma manera que les explicamos anteriormente cómo construirlo, porque son unos ramilletes encontrados. Esto le llamamos efecto espejo, tratar de repetir el producto que está acá en este mismo, es un espejo. Podemos variar tonalidades, no me estresa que hayan dorados y verdes porque estamos dentro del mismo formato, los mismos bombillitos, solo que esta vez los decidí resaltar en el lado izquierdo y este en el lado derecho de la corona. Y aquí tenemos construidos ya los dos ramilletes. Como accesorio, un lazo, que sería el que va a darnos el efecto final a este hermoso ramillete. Lo vamos a amarrar, que bien sujetadito. Le damos una pequeña acomodadita. Y aquí queda lista nuestra corona. Con muy bonitos efectos y en un tono verdor esperanza, que es nuestra tendencia. Gracias por estar una vez acá en Mujeres del 2000, para ustedes, Erick Aguilar, del Sol Naciente. Y agradecerle a nuestra compañera acá del stand de decoración, doña Maribel. Si gusta puede pasar por acá, doña Maribel. Una compañera más y colega acá en la tienda. Muchas gracias a todos y todas. Y continuamos con el programa. Vamos ahora a preparar un delicioso café con la asesoría de nuestra experta barista, Marianela. Hola, Mari. ¿Cómo estás? Bien, y bueno, hoy vamos a hacer, como dije, un café diferente, delicioso, muy rico, que usted puede hacer en su casa. Simplemente póngale mucha atención a nuestra barista, a nuestro especialista. ¿Milita? Muchísimas gracias. Bienvenidos. Hoy les traje una receta diferente. También haciendo el llamado de, por favor, a todas las mujeres, ahora que estamos en el mes del cáncer, por favor, hacerse el examen no toma mucho tiempo y puede alegrar a toda nuestra familia. Entonces, este café es especial para todas aquellas sobrevivientes, puesto que este no contiene lactosa y lo que no tenemos solamente son frutas naturales. Entonces, por acá lo que tenemos es lavandola, que es un método artesanal hecho por los artesanos de Santana. Entonces, ponemos el café y recordamos que, aunque ustedes no me lo crean, estamos usando una bolsa de chorrear café dentro de nuestra bandola. Entonces, chorreamos, igual, de forma circular, muy despacio, para que los aceites del café se concentren y el aroma también. Entonces, lo dejamos por acá, porque recordemos que la bolsa de café, el sistema es por goteo, entonces va muy lento. Por acá, lo que tenemos es un jarabe de frutos rojos, no contiene nada artificial, son solamente frutos rojos, tiene arándanos, fresas, mora, completamente orgánicos. Acá lo que tenemos es nuestra leche de almendra. Y aquí viene un dato curioso. A veces pensamos que la prensa es solamente para preparar café, pero en este caso les voy a enseñar que también podemos espumar leche en nuestra prensa, sin necesidad de tener una máquina profesional. Entonces, solamente llevamos la leche, la ponemos a calentar, no a hervir en el horno de microondas por un minuto. Y cuando ya la tenemos tibia, entonces hacemos, empezamos a subir y a bajar la prensa, para que entonces ella empiece a espumar la leche. En casa, si no tenemos también, si no tenemos la prensa, lo podemos hacer, como decían las abuelitas, con el molinillo. Para que, obtener una consistencia más espumosa, en nuestra leche. Como podrán notar, el volumen ya aumentó. Retiramos la parte de arriba de la prensa, y si ustedes lo pueden notar, tiene un poco de burbujas acá. Entonces, lo que hacemos es que lo revolvemos un poquito y golpeamos suavemente para sacarle las burbujas de aire. Para que entonces la leche nos quede más sedosa y más cremosa. Entonces, a la hora de aplicar, podemos hacer diferentes figuras. Y no solamente figuras, sino que solamente por la presentación. Entonces, acá vamos a poner un poquito de nuestro jarabe de fresas, de frutos rojos, perdón. Y ya nuestro café está listo. Retiramos la bolsa, la colocamos aparte. Y ahora vamos a poner el café. De esta forma, pegando hacia el borde del vaso, para que no se mezclen los colores. Y vamos enderezándolo poco a poco. Entonces, si podrán notar, acá abajo se ve una capa más roja. Y ahora, podemos poner la leche. Lenta. Para que no se nos mezcle directamente con el café. Sino que vaya descendiendo poco a poco. Como les dije anteriormente, no necesitamos mucho para decorar nuestro café. Entonces, con un poquito del mismo jarabe que ya teníamos, podemos hacer unos pequeños dibujitos abstractos. Solamente para detallar los ingredientes que tenemos en nuestro café. Espero que lo disfruten mucho en su casa, que lo hagan, que lo compartan. Y por favor, a todas esas mujeres, las invito a hacerse el autoexamen. Que Dios los bendiga y muchas bendiciones para todos ustedes. Bueno, y continuamos con Mujeres del 2000 y ahora vamos a hacer aretitos atrapados navideños con porcelana fría mash. Y esto también complaciendo a una amiga televidente que nos solicitaba cómo hacer unos atrapados de unos gatitos negros. De esta misma manera se va a poder realizar también estos aretitos. Vamos a empezar con una bolita. Puede ser una bolita color piel, blanco, café, amarillito, un mostaza si van a hacer, o negro. Porque depende del color, digamos, negro lo podemos hacer un panda o un pingüino. Blanco lo hacemos un muñeco de nieve, un osito polar. Con color piel hacemos un colacho y una colacha. Y por supuesto que con el mostaza hacemos un reno. Esto va a depender del tamaño de lo que ustedes desean hacer. Lo bueno de esto es que pueden hacerlo en forma de lágrima, como lo acabo de hacer yo, en forma de bolita, como lo acabo de hacer yo, o de lágrima. Lo importante es que esto quede atrás plano. Lo ven ahí. ¿Y cómo me queda plano? Por este movimiento que yo hago de presión contra el fuego. Luego vamos a necesitar dos lagrimitas que vamos a hacer porque tenemos que ir haciéndolo todo en par. Ahora bien, en MASH hay una línea de, hay cuatro moldes que hacen lágrimas, hacen caritas con sonrisa, carita sin sonrisa, carita panzónica, carita plana. ¿Esto por qué? Porque nos ayuda a, este, no me quiere abrir la goma. Esto nos ayuda a, vamos a ver si me abre, ya me abrió. Esto nos ayuda a, para ir definiendo cada una de las piezas. Entonces, para poner en las bases, vamos a utilizar ese tipo de bases que conseguimos en el comercio. Podemos utilizar alambre galvanizado, el que no se rumbra, o bien unos clavitos que se usan también en bisutería. Lo vamos a poner sobre esta base. Yo quiero que ustedes vean los modelos que yo traje y también me puse unos aretitos de, este, pingüinitos para que vean cómo lucen y también más o menos las proporciones. ¿Ven ahí? Aquí está, ahí tenemos varios modelos, como les he dicho. Entonces, ustedes los van a coquetear, como digo yo, en la medida que ustedes, pues, tengan su creatividad, en lo que a usted le gusta, ponen brillitos y escarchas, etcétera, etcétera. Lo importante, como les digo, ahí lo tienen ustedes, ven que se mueven. Ellos les dicen atrapados por el hecho de que queda el cuerpito atrás y se mueve y aquí queda la cabecita. Ok, esa técnica vamos a hacer aprender. Ahora, yo ya les había enseñado a hacer unos para la escuela, pero ahora vamos a hacer los navideños. Ahora vamos, como les dije, a poner esta base, se pone con goma corriente y se deja secar. Luego, acá atrás, cuando ya esto esté seco, le vamos a poner una mini tortillita bien chiquitita encima, uniendo toda la pieza, para que nos quede todavía más firme y no se vaya a caer esta carita. Ahora, si ustedes ven, por acá yo tengo una bolita color piel, una roja, una blanca, una lagrimita, porque con esto vamos a ir haciendo los muñequitos de nieve. Vean aquí, por ejemplo, tengo una galleta de jengibre, que esta galleta de jengibre la ven ustedes y también es un muñequito atrapado, con la diferencia de los que yo ando puesto y otros modelos que están ahí, que las patitas no las tiene guindándose y que no, que las tiene pegadas al cuerpo. Pero bueno, algo que les quiero explicar muy importante, y traje alambre de otro color para que se diferencie bien. ¡Ay, señor! Se me lengó la traba, como dicen. Vean ustedes, se hace un arito en la parte, un ganchito en la parte de abajo, y vamos a traspasar, esto les recomiendo que estas lagrimitas que ustedes hagan, dependiendo del grado de humedad de su pasta, no lo dejen mucho, o sea, la dejen más bien orear unas seis horas más o menos, y luego ya le pasan el alambrito porque va a pasar mejor, no va a... Si es alambre especial, no se va a arrumbrar, pero si no, para que ustedes vean. Vean que lo hice con este alambre para que ustedes vean la diferencia. Ahí está donde vamos a ir, igual atravesaríamos, ya sea, como les digo, con un clavito, o con un alambrito que no derrumbre, hacemos este material, el material que tenga ahí en casa. Por eso les doy, y este va a ser igual, de esta misma manera vamos a dejar. Y eso lo tenemos que dejar secar, porque luego esta parte de este alambre, bueno, tal vez yo exagere un poco y deje mucho, con un centímetro y medio que deje de aquí para afuera usted, nos va a funcionar, aquí yo creo que dejé bastante, porque lo que vamos a hacer es, cuando esto ya esté seco y decorado, vamos a introducirle la palomita, la ven ahí, en ese ganchito. Hacemos un arito y esto, esto es lo que nos va a dar ese juego y ese movimiento que necesitamos en el aretito atrapado. Mientras yo sigo aquí, haciendo otra pieza de estas, quiero recordarles que pueden encontrar la línea de productos MASH en la sede de Mujeres del 2000 o a través del Facebook, hay un perfil en Facebook de MASH, y van a poder encontrar ya la pasta preparada en la presentación que ven ahí en pantalla, o también pueden utilizar los pigmentos y alguien, algo muy importante, el combo de los tres polvitos, que es este que tengo aquí en la mesa, esos que es el ácido estiárico, el benzoato de sodio y el ácido cítrico, para que usted realice la pasta. En la revista, en el perfil de la sede de Mujeres del 2000 en Facebook y en el de MASH, usted va a encontrar la receta de cómo hacer esta pasta. Ahora bien, ustedes dicen, bueno, yo no puedo hacerla o no quiero perder tiempo en eso, lo que voy a hacer es poco, entonces pueden comprar también la pasta ya preparada. Vean ustedes que esta es la opción que tiene para usted también MASH, como siempre y como les digo, para que ustedes trabajen más cómodamente. Ahora, les voy a dejar esto de tarea, porque ya se nos acaba el tiempo, entonces, me van a hacer estos pares, me los van a montar, como se los dije acá, tanto en el alambrito como en la base del pin, en el pin del arete, ya sea redondito para las, o como forma de lágrimas, eso sí, siempre panzoncito con volumen, para que nos quede bien bonito. Lo dejan secar esto, sí lo debemos dejar secar hasta ya terminar lo que es la decoración, que eso es lo que vamos a hacer la próxima lección. Mañana, si Dios lo permite, le damos clases de porcelana fría en la sede a partir de las 9 de la mañana, si usted tiene bien acompañarnos, le espero por allá. Y la próxima semana, por supuesto, puntualmente en nuestros horarios de 10 y 2 de la tarde, acá en Canal 13. Que Dios me le continúe bendiciendo, nos vemos el lunes y mañana en las clases. ¡Gracias!